Este es el próximo campamento que hicimos, el segundo del año, ya que este año lo que hicimos fue dividir las edades de 4 a 7, que fue el campamento pasado, y este es el segundo, que es de 8 a 12 años. Las actividades que hacemos en campamento, bueno, por principio fue el armado de carpas, ya que vamos a pasar la noche acá. Ahora vamos a comenzar con las actividades de supervivencia, en la cual hay diferentes obstáculos y que terminan en una tirolesa, que también es algo nuevo que sumamos acá con Recreate. Y después aparte tenemos las actividades de juegos nocturnos, y la parte del fogón y una velada. Bien, y con respecto a la comida, ¿cómo se van a estar manejando? Sí, bueno, vamos a comer hamburguesas, son muchos chicos, alrededor de 160 chicos, y bueno, tenemos gente obviamente que vinieron a colaborar, así que bueno, vamos a estar bastante cubiertos. ¿Pudieron asistir todos los chicos? Sí, excepto 2 o 3 por ahí que venían ya enfermos, pero la mayoría pudieron venir. Bien, por último, y agradeciéndote tu tiempo, con respecto a lo que tiene que ver el próximo campamento, ¿para cuándo está definido? No, directamente ya va a pasar para el año, la próxima temporada, ¿sí? Hacemos un campamento por año, por temporada, digamos, solamente que este año optamos por dividir las edades, ¿sí? Porque por experiencias, o sea, no son las mismas actividades dependiendo de las edades. Bien, y con respecto a lo que tiene que ver el próximo campamento, ¿sí? Viene bien, quisiera cuidarte, pasar a buscarte y dejar de tenerte. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte princesa Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar, yo no sé bien a dónde pero me voy Nice to meet you Yo no sé bien a dónde pero me voy Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte princesa Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar, yo no sé bien a dónde pero me voy Nice to meet you Yo no sé bien a dónde pero me voy Nice to meet you Yo no sé bien a dónde pero me voy Nice to meet you 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 Gracias por ver el video.